Tiene la mirada Tiene la mirada tan dulce, tiene un calor en la piel Ella entera es toda una trampa, ten cuidado con esa mujer Luego te invita a su casa, hace que la pases muy bien E insinúa de ir a la cama, peligrosa es esa mujer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Tiene la mirada tan dulce, tiene un calor en la piel Ella entera es toda una trampa, peligrosa es esa mujer Le gustan los juegos prohibidos, se enamora hasta enloquecer Apuesta con tus sentimientos, ten cuidado porque puedes caer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer